El funcionario municipal, Marcelo León, ofreció disculpas públicas tras haber insultado al actual gerente técnico del Club Imperial Unido, Miguel Acebal. En las imágenes que fueron viralizadas este domingo, tras el término de un partido de fútbol, se puede observar al funcionario público y exjugador de deportes Temuco, diciendo varias groserías y descalificaciones dirigidas hacia Acebal, en un ambiente familiar y donde habían varios niños presentes. En primer término, pedirle mil disculpas a Miguel Acebal, creo que él no es el responsable de esto. Se me cruzó en el camino como se me hubiese cruzado cualquier otro jugador o exjugador profesional que han recibido el bono retiro. ¿Y por qué encaré esta situación? Porque he sentido que la mayoría de los futbolistas que han recibido el bono retiro no han alzado la voz para defender a excompañeros. Es compañeros que hoy día están muy mal y eso lo peleé siempre y lo voy a seguir peleando, pero de mejor forma. Reitero mi arrepentimiento. Sin embargo, Marcelo León en ningún momento respondió al emplazamiento del también exjugador de fútbol Miguel Acebal, donde señala que estaba bajo los efectos del alcohol, ni tampoco del video donde aparece orinando en el recinto deportivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!